Atención. Atención, este es un llamado a todos los artistas y productores musicales. Curiosidades feas y pinos récords se unen por quinta vez para invitarte a ti, si, a ti, a celebrar exclusivamente la canción Rebota de Yuaina, mejor conocida como Mamarre. Participar es simple, haz tu Masuk usando el acapella de Rebota que está en la convocatoria y envíalo antes de finales de marzo. Así de fácil ya estarás participando para aparecer en nuestro próximo alumn, Mamarre Extended Universe. Todos los detalles en la convocatoria que encontrarás es su enlace en los comentarios. Nos reservamos el derecho de admisión. Soy Amarillo Hielo y hasta la próxima. Adiós.